Muchas gracias por venir. Les damos la bienvenida al Museo de Historia Natural Carlos Torres de la Llosa. En la tarde de hoy vamos a recibir y a escuchar atentamente a Octavio Meridetti, que nos va a hablar sobre plantas medicinales ancestrales. Cualquier consulta la hacen y bueno, Octavio, somos todos oídos para ti. Buena, muy bien. Buena. Buena. Buena, ¿qué es tan importante con respecto al conocimiento de las plantas? Por ejemplo, agarramos una planta como puede ser el zengibre, supongamos cualquiera, que la usa mucho la medicina china. Y tenemos un montón de estudios científicos, que son divididas en la planta de sustentación. Pero después tenemos otra ciencia, que no se acepta mucho, que es la experimentación del zengibre a través de los miles de años que tiene la cultura china y que experimentó y aumentó cada una de las propiedades que tiene el zengibre. Eso es más valioso que una cromatografía de gases que dice el zengibre ir para plantas medicinales y el zengibre activo. Eso es la experimentación directa. Y esto pasa con las culturas. Y pasa con la documentación que hay y también con ese conocimiento que se va pasando de ojo oído en sí. No, no llegan distintas informaciones de las culturas antiguas, de las culturas ancestrales. Que hoy en día, bueno, ustedes saben que Uruguay es el país de latinoamericano. Menos, digamos, menos historia quita queda de cuáles plazos se utilizaban las culturas. De hecho, muchas de las que vamos a ver acá, ni siquiera están en referida a que son derechas o algo, que son los de lo cual es eso, pero son... Sino que hay como una idea general. ¿De dónde sale la información que vamos a dar en esta noche? Y bueno, hay varias investigaciones que dicen, por ejemplo, se van a lo poner en voz, dicen, descendientes de... ¿No? Dicen, bueno, a ver, mencionamos, no sé, 100 plantas que se supone que son de utilización indígena, o que ya estaban y eran utilizadas. Y después a otro y a otro. Y las que más se repiten son más o menos las que se utilizan o se sabe que son ancestrales. Pero miren, todas las plantas son ancestrales, primero. Porque las plantas en sí, por lo menos las plantas con flor, tienen 130 millones de años en el mundo. Entonces, cuando uno dice, son originarias que, yo pensé, no sé, Norteamérica, pero en esos 130 millones de años, me parece que no se pueden haber venido por acá, a pesar de que sean originarias de allá. No quiere decir que van a estar allá solos, y acá no. Entonces, hablamos primero que de plantas ancestrales son todas. Ahora, ¿cuáles son las que utilizaron los indígenas de este lugar? Eso un poco vamos a centrarnos en la charla. Y por otro lado, está el otro tema, que es realmente, qué planta usar, de qué manera. Es lo único que podemos rescatar a las culturas antiguas, ¿no? O sea, haciendo que a todos nos alcanza las plantas medicinales y las plantas, sí. Y vivimos, obvio, una vida entera estudiando las plantas medicinales. Para los 15 años, es el curso de la planta botánica de flera autóctona, que era el segundo, creo, que se hacía. Después se hizo el de Buenos Aires, después se hizo el de la Rio de Janeiro, y a partir de ahí no pagué con las plantas. Pero después de mucho tiempo de estudiar plantas, encuentro en mi interior que, porque he vivido en muchas culturas indígenas que hoy en día quedan, y encuentro que realmente lo importante de una cultura, lo que yo no puedo creer como conocimiento, que me sirva en mi vida, aquí y ahora, no es solamente la planta el dato técnico de que se usa esta planta y sirve para esto, y de esta forma, y nada más. Sino lo que rescato de las culturas es su relación con la naturaleza, su relación con la alegría y con la felicidad, su relación con los que le rodean, su ritmo acompasado al ritmo de la tierra. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero es algo que a mí me impresiona, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que quiero decir, ¿no? Cómo el gran legado que nos dejan las culturas antiguas, o las culturas indígenas, o nuestros antepasados, es ese vínculo con la vida, con la naturaleza, con lo que nos rodea. No hace mucho tuve la oportunidad de vivir seis meses en Renosami, que son un grupo de indígenas que viven en el norte de Europa, de hecho, de los espimales de Europa, no de Estados Unidos. Estos seres son increíbles, y quiero contarles una experiencia chiquita para que vean un poquito a lo que yo me estoy refiriendo en estos momentos. Y es que fuimos a un ritual que ellos hacen, porque ellos van a la ciudad, ellos viven en Inglúes, pero van a la ciudad que se llama Pinula, que está en el norte de Europa, donde está el famoso Hotel de Hielo, su parrejón era conocido por turístico. Y eso es en esta, adelante, en esta historia de que hacen un ritual para integrarse de vuelta, de haber estado en la ciudad, se supone que como ellos se contaminaron, hacen un ritual para integrarse de vuelta a su hábitat natural, que son los incubes, la nieve, el hielo, y eso es lo que vivimos antes. Y bueno, lo que sucede es que entramos en esa sala, donde todos estaban saltando con unos tambores de mano, esos tipos de banderetas así, y pegan en salto, golpeaban y caían, entonces sentían dos golpes, ¿no? El de arriba y cuando caían con los pies, el de abajo era todo madera, el piso, y era un estruendo eso, no sé si era todo un ruido, hasta que después de un rato se empezó como a creanar y se empezó a integrar como un solo sonido, como un sonido que era arriba y abajo, o sea, chan, pac, y cada vez más integrados, y cada vez más el unísono funcionando todo, hasta que en un momento era una vibración tan especial que empezamos todo, bueno, yo, pero después me di cuenta que éramos todos, empezamos a sentir algo en el corazón que vibraba, como algo como emocional, fuerte. Y eso es algo que, por más que les diga esto, tres horas jamás se van a poder llegar a la sensación emocional que era eso, al impacto a nivel interno, ¿no? Bueno, pasó todo eso, quedábamos todos, los que estábamos ahí medio molestos, porque no sabíamos qué estaba pasando, y salimos y empezamos cuando pudimos, empezamos a hablar, empezamos a tratar de preguntarnos qué había pasado, porque algunos hasta se preguntaban que nos habían drogado, yo que no entendíamos bien. Y el jefe que salió a explicar, porque se ve que se ha pasado eso, la gente que viene afuera, después todo el mundo tiene que saber qué pasó, nos decía que lo que había sucedido era que los que estaban bailando en ese ritual se habían integrado con los latidos de la madre tierra, y lo que estábamos escuchando a través de ellos eran los latidos de la madre tierra. se habían entrado como a coordinar, digamos, ¿no? Así que esto se los cuento nada más que, para que vean que están buenas las plantas medicinales, y está genial saber de ellas, y está sabiendo saber qué es así a cada uno, pero lo más importante de una cultura antigua es extraer su esencia, ¿qué es lo que nos está faltando hoy en día acá y ahora? Ese contacto con la naturaleza, esa capacidad que tenían todos, todos los pueblos originarios de la autosustentabilidad con la naturaleza. Esto es algo así, en Gotland hay un grupo de, con esto termino, hay un grupo de, 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 como es este, estos que son vikingos, que nunca fueron conquistados. Gotland están en, en frente a una isla que está en frente a Estocolmo, y ahí ellos viven en las afueras en, en una, en una comunidad. Muy interesante, yo estuve ahí dos meses y quedé también bastante impactado porque ellos tienen un sistema de autosustentabilidad, o sea, entre todos se autosustentan. Lo que sucede es que el grupo en sí, la gente, yo no quedé en la casa de uno de ellos, solamente trabaja dos horas por día para la comunidad, el resto es tiempo recreativo. Te digo, pero, qué raro, dos horas. Porque yo lo veía que, estaba en la mañana y volvía a seguir y quedaba todo el día conmigo. Digo, pero, en un momento le dije, pero no trabajás? ¿Qué te, qué pasó? Eh, no, ya trabajé, me dice. Y bueno, ahí teníamos una, un, como una, una, un balcón grande al medio de la aldea, donde lo que producían, por ejemplo, los panaderos producían pan, los que hacían, eh, ropa, hacían ropa, los otros hacían, bueno, distintas cosas que el pueblo necesitaba. Lo que ocurrían era una, en una especie de estantería. Iban y ponían su, lo que producían, quizás habían calculado lo que utilizaba el pueblo, y después, la gente iba con carritos, iba a buscar tipo supermercado, agarraba acá, 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 y se iban. sin plata, sin truete, ¿entienden esto? Y dos horas por día de trabajo. Bueno, eso hace la autosustentabilidad, cuando está bien organizada, ¿no? Eso es la autosustentabilidad. ¿Qué pasa? Todos vivían bien, nadie quería, eh, dos cosas de nada, lo necesario, para vivir, ¿no? Sin, sin consumismo, porque para qué pensar más, y con lo que tenés, ya está. Entonces, pero el tiempo, al final, es tuyo, porque son dos horas, y después, ahora, acá, en este sistema, tenemos, ocho, diez horas de trabajo, que apenas da a veces, para poder mantenernos, y, y entonces, ¿para quién son las otras seis horas que, que estamos trabajando? Si dos son para nosotros, ¿para quién son? Entonces, es un poco, la gran reflexión de las, de las, de las comunidades autosustentables, que si se precisa dos horas nada más, para poder autosustentarte, entonces, ¿para qué tiene que trabajar mucho? Claro, hay gente por ahí, que necesita plata, ¿no? Y, incluso, las corporaciones, necesitan plata. Entonces, bueno, una reflexión, nada más, para que te quedamos, con respecto a esto también, la autosustentabilidad, porque esto, vamos de derecho a las plantas. Yo tengo, un macheteito acá, porque, van pasando los años, y las ideas se roban, se van disfasando. No, 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 muy bien, vamos a ver con esto, ¿no? Conoce la obra del indio, esta, ¿no? Sí. Este, este lo que pasa es que le dice, es muy muy español, es muy conocida, pero esto fue porque vivió en español, cuando en la época de la conquista, y vio, una cosa de esa antigua, y luego, y le dijeron, ah, si vivió en español, porque lo vio en español. esto es lo que pasa con la gente que viene y le pone, ah, eso se va a matar, ah, eso se va a matar, ya tenía nombre, pero claro, somos incivilizados, los que estamos en este lado. Entonces, o por qué no cual, un nombre distinto. Bueno, el parque del indio, es una planta, o sea, es una planta, es muy interesante, lo podrán ver así, pero ahora parece que fuera una planta parásita, sin embargo, no lo es, es una planta que vive del agua, de los minerales del agua, y vive del ambiente. O sea, que se canaliza su alimentación a través del ambiente, de la humedad del ambiente, no de la sabía del árbol, por lo tanto, no seca el árbol. Hay una tendencia a decir, cuando vemos una planta que huele a la otra, ah, lo va a matar, ¿no? Está chupando la sangre y lo va a matar. Bueno, algunas plantas sí son parásitas, pero no todas. Bueno, el tema de los cipreses, especialmente son, y los pinos son los que más cantidad de nutrientes liberan por la hoja, a través de su, de la salida de humedad de la planta, se van liberando nutrientes, y bueno, es donde más que nada, en los árboles, pinos, cipreses, es donde está más claro. Esta planta es importante porque acumula, eran metales pesados, que eran viendo, entonces, a veces no hay necesidad de hacer un estudio más complejo, porque, como es a través de los años, si viene una planta, esto que se nos está en Paisandú, y esa planta está ahí hace cuánto, pongámosle 20 años, entonces, estudian estas plantas los metales pesados, y ya saben los metales pesados que hay en la atmósfera. Es un, es un biomarcador interesante, y es utilizado, este, por ese tema. Bueno, los indígenas, y estamos hablando, no quiero hablar de una, de una cultura ni de otra, porque también hay mucha mezcla. De hecho, los cerros ni siquiera son directamente de acá. Son, vienen de la zona del, del, de Entre Ríos, y más allá, vienen hacia esta zona. Entonces, estamos hablando de que en esa zona, también se despegaban con otros, y después vienen los coronelíes, que bajaban y subían, así que al final, no podemos hablar de que, tal cultura tenía tal planta. Pero sí podemos hablar de nuestros ancestros, por lo menos, los ancestros de acá, porque ni siquiera son nuestros, porque casi todos somos de Europa. O sea que, podemos hablar de lo que estaban acá. La usaban por la diabetes y para el asma. De hecho, hoy en día, se usan mucho para eso. Se usan tanto para la diabetes, como para el asma. La diabetes se usa en forma de infusión, infusión de la barra del indio, a unos 10 gramos por litro de agua, más o menos. Y para el asma, también se usa como infusión, un poquito más, 20 gramos por litro de agua. Eso cuando digo, infusión es una, es la planta que se pone en agua, pero no se hierve el agua con la planta. ¿Está? Eso lo digo muy claro. Cuando voy a decir, ¿qué opción? Estoy hablando de que el agua hierve, junto con la planta. Los indígenas, en esta zona, era muy de utilizar esta planta para el asma, o para las dificultades respiratorias. Pero no digamos asma, asma es algo que existe más ahora, y tiene que hablar más con alergia. Alergia de un montón de productos químicos, y de un montón de productos de mil, historias que hay hoy en día, que ya no sabemos bien por dónde vienen. Pero, de hecho, el asma está considerado una enfermedad respiratoria alergia. ¿No? Y las dificultades respiratorias se pueden combatir, ¿sabes lo que hacían? Y era efectivo para eso. Lo ponían en el zapato. Van a ver que muchas plantas la usan así. Hay formas que ya no se usan. Por ejemplo, eso de ponerse una planta en el zapato para cubrir una patología, la ciencia moderna dirá, ¡Pah! ¡Qué estupidez! ¿No? De dónde... Sin embargo, sin embargo, funciona. Pero no, es más por un tema energético, a veces, no tanto químico. Igual que, a veces, que la fuman. Muchas, muchas culturas fuman las plantas. Bueno, otra forma de ingresar también sus principios antiguos. Bien. Después de la charla, si quieren, ya hacemos un momento de preguntas y ahí ya juntan. Si tiene algún gente, me lo dicen. Bien. Claro. Seguimos entonces. Hay muchas leyendas con respecto a esta planta. Por ejemplo, esto de los antiguos, ¿no? Un español se quiso, se enganchó con una, una, una indígena y quiso casarse con ella y el grupo indígena no lo aceptó. Entonces, él creo que sí se quedaba. Y resulta que después lo agarraron y lo ataron a un árbol y, ahí va. Una cosa así. Lo ataron a un árbol y pasó tantos años que le creció la barba blanca y entonces, ahí está. Y empezó otra planta. Una de las, de las. Bueno, pasamos. Es una planta que es interesante. Ah, bueno. La anterior que dijimos también. Porque es una planta que absorbe muchísima agua y la retiene. ¿No? La barba blanca. Entonces, también la ponen en los árboles para que aguante esa agua. Es como una mejor. La canabuna también es una excelente planta para problemas más que nada en la parte dermatológica, ¿no? heridas, se hacen compresas. Antes los la maticaban y la ponían en un lugar donde estaba una herida. Cicatrizan más rápido. cualquier tipo de afección a la piel. Bueno, hoy en día, contraste un poco con lo que se sabe hoy en día de la planta esta, que ya se hicieron su estudio de la ciencia y entonces se puso ahí todo la tecnología. Es una de las plantas que más se usa para el vitíligo. Pero el vitíligo, bueno, a nivel médico, ¿no? El vitíligo no sabía que estaba en ese momento, pero eso lo usaban para todo tipo de problemas de la piel. Se hacían rituales de purificación con esta planta porque consumida en decocción, o sea, estamos hablando de los derechos, siempre hay que hacerles una decocción, ¿está? Para dejarlos que no sean tóxicos. Se usan 15 gramos en un litro de agua en decocción, o sea, hervidos 10, 15 minutos y eso ayuda a purificar la sangre. Eso también se descubrió ahora, pero esos en realidad se hacían baños de esta planta para purificarse, nada más que, claro, purificarse físicamente, espiritualmente, emocionalmente y demás, y demás. Utilizaban esa forma de marcar rituales de purificación. También sirve para afección respiratoria, también utilizada en decocción. Bien, bueno, el ser dice que los cataplasmos, el cataplasmo haciéndose. Otra planta famosa, ¿no? ¿Qué más dice acá? Ah, bueno, esto es algo nuevo de ahora, los famosos efectos fotoprotectores, porque les dije que había un problema en la piel, eso sabían que era para la piel, pero, claro, resulta que ahora con el cambio climático y el sol que está al mango con la radiación que hay hoy en día, se empezó a autorizar planta y hacer crema con esta planta y demás y se descubre que protege la piel contra la radiación solar. O sea, que también sirve para las quemaduras de radiación del sol. ¿Seguimos? La famosa Carriqueta. Baccharis articulata o Baccharis trímera. Nosotros, acá dice trímera, que es uno de los nombres de la fenomenia en nombre científico, nosotros lo conocemos también acá como articulata. En él, bueno, por ahí me encuentran Baccharis articulata que es un mismo, prácticamente. Son formas de, de cómo de cómo mostrar científicamente una planta. Bueno, ¿para qué se usaba? Casi siempre se usaba para problemas digestivos. Era el tema del hígado, se hace una decocción de esta planta, 15 gramos en decocción de 10 minutos y se hace ese litro. Problemas digestivos del hígado, el purificador también. Bueno, muy fácil de bajarla y ponerla en herida. Esto tiene dos ventajas. Ustedes no saben que a veces la saliva ayuda a la herida. De hecho, los animales bebemos también. Bueno, lo que no quiere decir es que la saliva de un animal nos va a servir a nosotros. Como por la vez hay bacterias que no son para producir. pero lo que va a hacer la saliva sí. Y los máscados hacen una compresa y la también ayuda a ciclarizar. Esta planta se ha utilizado hoy en día para combatir y curar la malaria. aunque les parece que es una planta tan tan complicada como la malaria también se usa en la cargueja para eso. Esa es el inflamatorio. Su acción depurativa se la da este anticipativo. y bueno hoy en día lo que sí se descubrió que son los que han venido a las conferencias mías. ¿Cuántos han venido a las conferencias mías? Levanten la mano que fue una vez. Ah, bien. Bien. Hay algunos. Hay alumnos también acá, ya veo. Bien. Bueno. ¿Cuántos nuevos? La cargueja es una planta ideal como afrodisíaca femenina. De hecho, es la única planta que se conoce acá en esta zona que hay en África pero acá como afrodisíaca femenina. De hecho, esta planta en el común popular se habla de que es afrodisíaca más femenina. Está en la rata. Vale. No, eso sí. Es información en el medio. Es para 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 las mujeres. Bueno, en realidad a nivel científico que hablamos científicamente es un estipulador de Bartosz y no. Por esa razón es que induce más al orgasmo con respecto a la relación que por esa razón. Y bueno, son 30, 40, 50 gramos según necesidad. Puede ser más. Por litro de agua de coacción. la manera se utiliza mucho más, son 50 o 60 gramos de cocción de 10 minutos. En las últimas investigaciones se estaban usando hasta 100 gramos. De hecho, no, 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 porque esto es lo que se dice ahora de la manera es nuevo y no es que está allá. No estoy hablando de los pueblos originarios de allá. Estoy hablando de los laboratorios que agarran el beneficioso activo del otro lado del mundo, hacen un medio y se lo van a otras partes. Eso pasa por eso comenté que esto era la realidad de ahora. ¿Sí? No, no sé si era la restricción de allá, pero creo que no. No, no, no. En Uruguay, en Argentina, en Brasil, hasta en Chile, en Paraguay, tenés carqueja hasta que ya no te da más de carqueja. Sí, tenés carqueja. Lo que pasa es que hay lugares donde hay más yo también, ¿no? Obviamente. Por ejemplo, en el campo, en el campo hay carqueja. No, 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 son muy similares, muy similares, muy similares, la troc, que es la finita, después hay otros que tienen otras propiedades o que se suman a propiedades, como, hay unos tipos de carqueja en particular que se usan para el parque, ¿no? Después hay otros, son distintas variedades, ¿no? Después, si quieren, les puedo pasar más información específica, mandan un mensaje de WhatsApp o algo y yo les paso la información. Hay 200 tipos, más o menos, de Machary, ¿no? 200, 200, 300 tipos de carqueja. Está esa, está sáncha, está la fina, está la de cuatro galas también, hay una de cuatro galas que se parece en la forma, pues son a las más finitas, en la forma que parece al tallo de un cerro. Sí. No importa, no importa, el único, el único tema de la planta seca, tener cuidado, es de no comprar esos sobrecitos que venden, que están en el suelo, que ya no tienen color, que venden en el ferio, porque la planta seca tiene un problema. Si ustedes van a secar una planta, tiene que estar, después de que se seca, tiene que mantenerse a menos de 10% de humedad durante todo su tiempo para que no invada hongos que pueden ser perjudiciales, perjudiciales, para que no puede, que no para que las propiedades se activen, porque no es que el hongo no va a matar, pero puede que no tenga propiedades portileras. Sí. Sí. Pues, y es mejor, es mejor. Sí, es mejor. Si sabemos que está seca y que tiene, tenemos seguridad de las propiedades, usemos la ex. No, ¿Está? No, 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 no. En realidad, la planta tiene, porque no solamente la planta cura con respecto a sus principios activos. Cura porque es un ser vivo que quiere sudarte. Eso es un tema que nos cuesta meter a la casa. No, no pasa nada. Sí. Mirá, cuando vos las guardás, tenés que tener un periodo de humedad. Es clave y sale muy barato. Asegurarte que en papel donde esté, sea que esté en papel o como sea, o si tenés, por ejemplo, unos granitos de arroz, le ponés un granito de arroz para que sube la humedad. Porque tiene que estar menos del 10% de humedad donde esté. Yo te recomiendo frascos totalmente herméticos. cosa de que no haya variable de la humedad ambiente. ¿Está? De cocción de híbrido. Bueno, podés servirla con la... No, no, pero podés servirla con el agua cuando estás calentando el agua y después ponerla en el termo y daría el mar. Que le junte con el paraguayense y no le va a hacer el historio. Si la tomás como policial que te va a ayudar porque es estimulante y la transformación. Sí. Bueno, no estoy repetiendo las preguntas. ¿Las discusiones? ¿Las discusiones? ¿Las discusiones? Es lo mismo. ¿Te importa que seas con hoja entera o con hoja? ¿Las discusiones? Ah, ¿Las discusiones? Sí. Muchas gracias. ¿Las conoces en la planta acuática? ¿No? Sí. Bueno. Me parece que a la gente no es un problema. Bien. Esta es una planta acuática bastante famosa, tradicional, tradicional. Más que nada, siempre se separó hasta que las facciones reales, en el ético y además es minimalizante. O sea, que ayuda. Verde sabe que cuando aplica el hidrítico y aumenta la acción, aumenta la cantidad de gritos. Muchos minerales se van con los gritos y hay que ser arrastra y podemos quedar desintestados en algunas partes. Las plantas que son libérticas y a través de mineralizantes son las que nos ayudan a esto porque a medida que se van pero vienen otros. ¿No? Es el caso de esta planta y es el caso de la acuática también que es mineralizante a través que es libértico. ¿No? Bueno, todo lo que es infecciones porque es antiinflamatoria. Es una planta que le llaman el sombrero del puente también, ¿no? Muy común en Brasil. Es una planta que está más en el norte y entrando en Brasil. Porque además ustedes saben que las plantas no tienen límites políticos. No es que ya está en Uruguay quedan todos este lado. Ahí, o sea, hay que interesa más bien y no se hay un límite político. bueno, y sería para la parte de ingenio y aparte. Esto es algo que los indígenas usan muchísimo. La hoja, se usa la hoja. También tiene el matólogo. Se usa la hoja a razón de 10 gramos por litro de agua en infusión. También quizás esa forma. la hoja. ya se han tratado más semástica o se nos doy la hoja aumenta la cicatrización de la zona más interesante en combate virus, baterías y demás que hay heridas y ayudan a la cicatrización. ¿Vamos? 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 ¿Vamos a la lucha? Bueno. Como dice acá, es el inflamatorio. Los indígenas especialmente los charrúos hay una leyenda en la historia que cuentan que utilizaban la dilución cuando estaban con jazos que se daban ahora se supone que ese efecto que cuenta el cuento es una arritmia. Una arritmia real. Es que ahora es siempre que existió. Y además se corroboró por los principios tínicos de la ley. Sí es cierto que si se hace la dilución de las espinas de la glótex regula la arritmia o lo que sea la astrasístole por lo menos pero las arritmias que son enfermedades o defectos o con tonalías cardiovasculares. Es antioxidante y bueno y también hay enfermedades respiratorias. Muchas plantas son sobre las vías respiratorias. Es como que la antropiedad es bueno ahí claro que uno se fija cuáles son los medios en los cuales comúnmente podemos estar en riesgo porque la defensa va y los problemas respiratorios están en riesgo en riesgo. Los grandes problemas son respiratorios. Viene un virus y lo primero que nos complica es la parte respiratoria porque no la parte respiratoria está bastante mal está por sí está como baja de energía de defensa. y tengan en cuenta que a nivel de lo que es la somatización de las distintas patologías y enfermedades que se somatiza desde la parte emocional y después pasa al físico el miedo es la emoción que condiciona los pulmones. O sea que fíjense que si nosotros de vuelta vemos que se nos acerca un tsunami que va a arrasar con Uruguay para poder acaso como bajito o sea que no tenemos donde escapar vamos al catedral pero el tsunami tiene como mil metros de altura o sea que no hay forma de arrasar a eso que le llamamos coronavirus el tsunami entonces ¿qué es lo que primero que va a pasar? Las defensas no van a irse al piso porque lo primero que tenemos es miedo miedo por nosotros por nuestras familias miedo por las pertenencias miedo por todo por el sistema se corta el sistema se cumple el sistema lo hacemos lo que tenemos para terminar tenemos que estar y todavía vemos a otros países que están tirados muertos en la calle no sé qué bueno si se usa también es 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 antiinflamatoria la hoja ¿se hace en disfunción de 10 minutos? podemos usar hasta 20 gramos de hoja antiinflamatoria de esto por ejemplo se puede machacar con un poquito de alcohol por ejemplo y poner bueno no tomar para tomar para machacarlo para poner un tipo compresa en un dolor de articular o en un dolor muscular ahí también se prefiere interesante ¿seguimos? ¿sí? sí si el arbol es es exacto ¿se? hasta 8 metros puede hasta 8 metros puede estar en un árbol cuando cuando ahí sí mejor ir al campo y pedirle una encontrarse con una mano ¿seguimos a cantarnos con su madera? no es que diga que no pero vamos no me acuerdo si tiene propiedad, seguro que sí pero después te informo como te digo pasan los años en Guayabo en Guayabo se colgarán por la fruta si tenemos un Guayabo está floreciendo ahí va bueno hay dos Guayabos uno que es más de acá que es este justamente el Guayabo no, el del país es el otro el otro este ahí va el del país es un Guayabo que también se puede tener acá pero un poco más tropical es más de salida más al norte cuando el de aquí es un poco más alto ¿qué es el Guayabo? bueno son de las plantas que los indígenas usaban fumar fumar la flor junto con la soja lo hacían con la chala vieron y es para el fumar para el asma hay otra planta que se usaba fumada para el asma también que no se la recomiendo porque pueden pasarse para el otro lado fumando esa planta que se llama floderiposmo pero los indígenas también la usaban fumándola para el asma pero no la recomiendo no vayan a decir que yo dije que yo dije para 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 el asma o dificultades respiratorias cuando hablo de asma se dice asma pero también cualquier problema respiratorio el floderiposmo no, esta no el floderiposmo el floderiposmo el efecto secundario de pasarte de la dosis como alucinógena es muy sencillo te quedas ciego de por vida ese es el efecto secundario hay mucha gente ciega en Uruguay y se lo digo porque he visto un montón por floderiposmo y no hay forma de revertirlo si, si, si terrible lo que no, no la ceguera sí lo que no es permanente es la alucinación no, no es como es una planta que pega dicen, ¿no? o sea que dura varios días pero si te pega también la base es que esta planta le fue difícil encontrar una una dosis ¿no? en el grado o sea le echando sí guayao se le llama la fruta ¿no? guayao bueno hablando de la fruta tiene una cantidad increíblemente alta de vitamina C hablando de vitamina C ahí vamos para atrás este quiero contar que una manzana de 1950 estas rojas comunes tenía 400 miligramos de vitamina C en 1950 esto está documentado en estudios que se han hecho ¿saben cuánto tiene la manzana ahora? hoy en día la manzana roja tiene un número ¿sí? 400 miligramos bueno cuatro o sea que una manzana en 1950 tenía cien veces más pero no solo vitamina C cien veces más nutrientes que ahora bueno y que resulta que agarra una hectárea de terreno ahora y que no quiere sacarle una torelada que quiere sacar diez toreladas y resulta que no nutre en la tierra como antes con micronutrientes o sea que la ANEF en este cae exclusivamente nada eso o sea nada de nada porque si usted agarra la manzana en sí no tiene nitrógeno patrocinofósforo nada más tiene un montón de nutrientes ¿de dónde lo saca? que los inventan no de la tierra pero y si no se lo damos a la tierra ¿qué pasa? cada vez queda con menos nutrientes y esto es lo que pasa con la vitamina C con el calcio y con todo así que cuando ustedes vean que estamos sobrealimentados y desnutridos a la vez es por esto comemos mucho mucha estructura y poco nutriente en sí bueno seguimos me acuerdo de Paisandú y de Rodríguez yo tenía un maestro en plantas medicinales que era el señor Rodríguez descendiente y con los charrugos que vivían en Paisandú y vendían plantas en la feria de Paisandú la feria principal tenía el puesto en la cortita ante él y él vendía ahí las plantas medicinales me llamaba atención yo ya venía estudiando plantas medicinales de antes que cada vez que le decía alguien que decía uy Rodríguez tengo tal cosa llévese tal planta tómala y le daban agarró un diario se iba a la caparzo se iba con un montón de plantas así entonces yo le decía pero era muy amigo de él le decía Rodríguez cómo puede ser que le dé tanto pero si las plantas hay que usarlas en grandes cantidades eso de que te dan dos gramos cinco gramos es todo mentira de ahora se dan cuenta en el fraccionamiento está la ganancia y eso pasa ustedes vean el ejemplo este epilobio para que el hombre no pierda la erección ¿no? el tema prostático epilobio bueno usted compre la cajita de la selva o de la madre tierra no sé cuál va a decir veinticinco gramos la cajita ¿cuánto se necesita de epilobio por día para que haya efectos sobre la próstata? ¿tienes ni idea? según estudios médicos científicos y demás veinte gramos por día ahora te dicen que tenés que comprarte casi que veinte cajas para un mes no ¿qué dice la posología de la caja? tres saquitos tres saquitos tres tecitos por día de un gramo cada uno no sirve para nada para el nada el placebo si te convences que te va a curar me va a curar me va a curar y el treinta por ciento te cura por placebo podré curarte mucho más si realmente fuera real lo que dice ahí ¿y quién controla? que esa posología ¿quién hace? ¿quién pone la posología ahí? el buen y la empresa ¿y quién la controla? nadie es que somos demasiado subdesarrollados ese es el problema no tenemos que quedarnos si no puede ser nadie controla nada entonces al final o sea queremos progresar tenemos que tener el control por lo menos que lo que diga ahí sea real porque hay muchísimos estudios que te dicen cuánta cantidad de principios activos activos bueno apenas llegué el aguasaturo si bueno no solamente hay maneras dermatológicas aherencia de todo tipo inclusive respiratoria y es contra los perinos de prácticamente todos los bichos que nos puedan picar desde mosquitos ahora que se viene el take de vuelta bueno mosquitos vayamos a Paisandú a buscar un huasatumba mosquitos es más que nada en Paisandú que hay no ha venido mucho para el sur pero no la hemos visto por este lado es una planta que algunos colegas míos sí porque ahora cuento algunos amigos míos que se dedican más que nada al interior a las plantas de interior y demás dicen que en 20 años más o menos si no le damos ni función a esta planta va a desaparecer todo conocimiento de esta planta y Rodríguez por eso hablé de Rodríguez estaba obsesionado con darle al mundo la noticia que para que se debía esta planta era una obsesión conseguían que le decía a todo el mundo que pasaba por la feria huasatumba es un miragro no sé qué huasatumba y estaba así todo el día ¿qué terminó? no mucho la gente no sabe qué es la huasatumba bueno ahí está cinco hojas de esta que son grandecitas cinco hojas en litro de alcohol lo dejan ahí lo revuelven lo vacían un poco unos días unos 15 días y ya lo que viene como un antiofídico ¿alcohol? cinco hojas en un litro 15 días de almacenación lo va a tener que dar tanto y se lo le llega a morder una serpiente puede ser una yara por ejemplo porque las otras importan si no son tan importantes pero la yara sí la yara o te mata o te deja invadio o algo que no tenés antiofídico y ahora se está recomendando en esa zona como hay tan poco antiofídico y especialmente la yara es una serpiente que no es bueno el antiofídico que hay entonces siempre se da en la mano este antiofídico natural es una planta es una planta arbustos grande a veces se transforma en arbustos vieron que el tema de los arbustos con respecto a las arbustos depende no solamente de la planta de la familia ese es el gran problema que tengo con este el de gatil lombardo el gatil lombardo decía agarraba una chica chiquita arbustos ah esa es esta planta ahora hay una chica tipo arbustos ah esa es otra otro nombre otra cosa no se que bueno también pero si no digo si por supuesto que podemos entrar en detalles con respecto a eso pero estoy hablando de la forma como uno ve uno ve una chica y la ve en el campo y la ve con una rama central grande forma árbol y es la misma especie nada más que se habitó de forma distinta a una planta que también se llama chica este es un tema de debate miren este es un tema de debate tremendo de hecho toda la escuela de Martín Lombardo inclusive Mario Oliveira hemos tenido debates en la radio esto no quiero darle ese debate ahora pero bueno es una planta es una arbustos grande no se reproduce de mil foros tiene sus flores no hay problema con la reproducción lo que pasa que tiende a tener un hábito en la zona del país Andú por las características que tiene el bar pero en realidad podríamos sacarlo para acá como todas las plantas a veces las sacamos de un hábito la ponemos en otras funciones después se madre y crece en duria la ponemos en herida y te tomas las dos cosas esa es la parte más le gusta claro sí 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 un poquito sí un poquito un poquito no se les ha sacado tampoco para tornarse la bueno pero miren te explico una charla se van al hospital primero no van no es que voy a buscar el después pero lo que están dicen no no tengo estamos empezando y tengo que ir a Montevideo buscar bueno gracias de paso bueno no antes antes de correr la duda bueno malo 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 Marrubio, una planta muy usada, mascada, muy usada, no sé si la conozco, pero tiene un gusto amargo, muy bien, terrible, muy común en los casos de problemas más respiratorios también, que se usa mascada. Lo único que no se puede, acá le pusimos un poco el pensamiento antiguo, no se puede utilizar más de 15 días seguidos por el nivel de arsélico que tiene. Arsélico. Miren, cuando nos ponemos a buscar a analizar lo que es la eterna botánica, que vendría a ser la ciencia que estudia las plantas y la botánica a través de historia, vemos que todos los tratamientos que se utilizaban, no solo acá, en culturas indígenas, estamos hablando de África, los asantes, los suaves de acá de la Amazonas, los mal llamados tobas, que son com, en realidad, tobas es un nombre que le pusieron los españoles que tiene jetón, quiere decir, cara grande. Imagínense, ellos se van a llamar tobas, se llaman pongo, yo estuve viviendo en el barrio y primavera con ellos seis meses. Y después, bueno, todos los pichitos, los arrabajos de Sierra de Santa Marta, más abajo están los mapuches. Y cuando empiezo a investigar las plantas que utilizaron todos y los tratamientos médicos que hacían, llama mucho la atención, no se hacen tratamientos por más de 15 días. En todas las plantas. Aparte, los tratamientos de otras plantas usan otras cosas. Ojo, ¿eh? Ojo, los asantes, por ejemplo, usan silbatos, vibraciones para curar. Ustedes ven en África a un chamán, y lo que le ven ahí son 335.000 silbatos que tienen arriba con el lado, parece que juegan de distintas formas, tamaños y con distintas vibraciones cada uno. Eso ocurre en los silbatos, o sea, que no solo usan plantas, sino otras cosas. Pero, ¿por qué usan 15 días de tratamiento? Nada más. ¿Alguien sabe? Es interesante. Hay plantas que no pasa nada, pero hay algo que pasa y que es una gran diferencia. puede ser, pero que no se necesita. ¿Por qué? Porque el tratamiento con plantas medicinales se basa en la curación. Esa palabra, curación. Cuando hablamos de curación, hablamos de hacer un tratamiento, producir el efecto, ir a la causa del problema, solucionarlo y no depender del medio con el que trataste. Curación. Si quedan dependientes de la planta durante mucho tiempo, no es curación. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a esta forma de ver la medicina sintética, que no hay ya más curación. Hay cronificación de la enfermedad. Entonces, ¿por qué curar no es rentable? Entonces, cuando hablamos de tratamientos antiguos, de plantas medicinales, 15 días ya está. No precisa más. Si vas a la causa, se baja o se usan 10 gramos en infusión, ¿está? Por litro de agua. Sí. No, mucho. No te va a hacer la diferencia. Podemos sacar la cuenta del agua que se va y todo, pero no te complica. No, no. Antes era muy explícito. Es como, hay que masticar 70 veces el alimento antes de dejarme joder. Masticar 70 veces antes. No es que perdés el medio, porque tenés que tener un puntador a veces. Estás masticando el fondo, voy. Yo que sé, me doy el piso de vuelta. A ver, hemos evolucionado algunas cosas, ¿no? O sea, y además he tratado en la India varias veces. Nadie habla 70 veces. No sé, pero sí, claro. Nadie lo invitó. Lo trajo para acá. No, dice el nombre, no sé qué, en la línea. Bueno, sí. Sante. Sante. Muy bien. Vamos a avanzar más rápido ahora, porque no va el tiempo. ¿Cuánto va? Cinco de hecho. Ah, estamos rascando. Bien. El sante es una planta, bueno, es anticancerígena. Y antes usaba para cubrir, acá dicen un montón de cosas, pero en realidad es que usaba las paredes. Siempre usaba heridas y compresas. Pero, si ustedes quieren una buena acción de esta planta, para levantar respuestas, es ideal. Nunca, jamás, jamás, jamás la calienten. Porque matan parte de las propiedades que tienen. ¿Está? El plantado no se calienta. Se come en ensaladas. O se pone como un compresor, me haría. No, no, no. Tampoco. No es bueno para acelerar. No es bueno para acelerar. No es bueno para acelerar. Ah, con uno sí, puede ser. ¿Pero para qué? ¿Para tomar el agua? No, pero difusión lo dije nunca, ¿eh? No, no, caliente no. ¿Maceración? Sí, está bien, está bien. Pero, lo mejor es ensalada. Porque la usas toda, directo. Si querés ponerle agua y tomarla después, no pasa nada también. Con tal de que no la aprendices. ¿Está? Todo lo que hace en litura de Santero, por Dios, estudien un poco de bioclínica. Vean cuál es el principio de activos y el alcohol los mata. ¿No? Bueno. Hablando de esto, y haciendo un pequeño descanso, porque ya vamos a estar terminando. En el papelito que te quedé, ahí, ¿qué tal? Hay un curso de fitomedicina que está en sus comienzos y que todavía se van a anotar. Es un curso que tiene una base completa. Bueno, ahora hablaremos de platas medicinales. Se estudia bioquímica para entender los principios activos. Se estudia medicina en la parte de anatomía y fisiopatología para comprender el cuerpo humano. Se estudia la parte de botánica, obviamente. Y se estudia historia de la fitomedicina en China, en Egipto, en Grecia, en África, acá. Se estudia varias historias de fitomedicina para ver la historia. Es un curso que está, es muy profundo. Es de carácter universitario, aunque no requiere conocimiento previo. Y se puede anotar perfectamente. Me pueden mandar un mensaje de WhatsApp o al final de la charla podemos anotar su nombre para llamarlos y informarlos mejor. ¿Está bien? Sí. Es un curso, eso es una alumna. Dice que es adictivo, es cierto. Es adictivo. No, no, es online con algunos presenciales y algunas videoconferencias directas conmigo. ¿Está? Son clases que se hacen cada 10 días más o menos. Clases directas, como tipo Zoom. Pero está todo en la plataforma. Tres años. Es un curso largo, pero no hay otra forma. Se preparan para ser fitoterapeuta. Ese es para el que quiera ser un fitoterapeuta. Y está abierto. Lo que pasa es que llegamos a 150 alumnos y lo cerramos. Todavía está abierto. ¿Está? Es porque tenemos un último. Después lo pagamos tres años y lo abrimos a los tres años. Sí, sí. Lo abrimos cada tanto, pero todavía hay cupo. Bien. Ahí está el temario. Lo pueden revisar y todo. Bien. Bien. Vamos a las últimas plantas. Pulucuyá. Esta sí que es tradicional. La Paz y Flor. Es un cerán. Es un topador. Es una de las cartas topadoras. Es una planta que se necesita 50 gramos de esta planta para que actúe. Si no, olvídense del pulucuyá. Si no tienen capacidad de tomar 50 gramos de una, no tienen para nada. Eso es el debido de nuestro sistema nervioso hasta cada vez peor. Por día. Infusión. Sí. Infusión. 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 Sí, ahí voy a ir a eso, ¿eh? En un litro. Se usa la hoja, la de santo y la flor, pero jamás usen la raíz. La raíz es 70 veces más fuerte y si usan raíz, producen un paro cardiológico. No. Que no. Que no. No que la raíz en tantos gramos, no. Dije que no a la raíz. ¿Está? La flor, la hoja y el tallo. Sí, puede buscar. Sí. Y o. Y tu flor, tu tallo, tu hoja o las tres de junta, pero no la raíz. Para el topador te deja de cama. Efecto. Efecto. Efecto valium. Quiero el valium. Dilectivo. Vale, tiene una combinación. Gracias. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, 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 no tiene propiedades que sepan. Perdón. ¿Tiene una combinación? Sí. Sí, se puede. 200 gramos. Ahí no. 200 gramos. En un litro de alcohol. A 62 gramos. Más cera un mes. A la sombra. Pero no. Sí. Otra planta que es muy usada y que sirve para también rebajar, o sea, o quitar la atención nerviosa. ¿Está? Esta es una situación emocional. Esta no nos va a tocar. No va a ser que un agarón. O sea, un... Que todo agarón. Que va a ser en el respecto a la trans. No importa. 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 Aguenta. Al limonazo. Aguenta el limonazo. 30 gramos por un litro de agua en infusión. 30. O de 40. Te va a ser en el respecto a más. No, no que cambie las proporciones. Puede tener algún defecto. Sí. Bueno, cuando aumentamos la edad, perder muchas relaciones de los transmisores con la hipófisis, y eso hace que ya tengas un poco de desconexión. Así que por ahí un poquito más te desconectas del todo. Cuando más vuelo, más. ¿No? Bueno. Seguimos. Claro, la carnicera. Esta es para el estómago. Para el estómago. Son 40 gramos por litro de agua en infusión. Inclusive para cáncer estomacal se usa mucho. También la usaban los indígenas para las heridas. Se hacían con presas y le ponen la herida. También ayuda. Cardromeriano. Esta es una planta que, si bien no le acaban, la quise poner porque es muy buena, es la mejor que hay para el hígado de todas. Se usan las semillas que están dentro del capítulo floral ahí, y que hicieron para el hígado. Se usa de esta forma que les voy a decir. Se ponen tres cucharitas de semillas de cardromeriano, que pueden comprar en la arboristería, porque no. Pueden también sacar las de la persona en el hígado. Y la dejan en agua toda la noche. Después, al otro día, la machaca no la licúan o la procesan o algo, porque se romba, porque están blanditas por el agua toda la noche. Y toman esa agua de la mañana y se terminó. Todos los días igual. Tres cucharitas, se dejan almacenando, se machacan, se toman otra día de mañana. ¿Qué es el día? Sí, el hígado queda totalmente nuevo. Las semillas que se usan, recucaritas. Sí, cuando están ponidas no pasa nada. Sí. Bien. Bien. Esta es... Es parecido, pero ¿qué es el día de esta hoja? Ah, sí. La planta de la cabeza. Lavanda. Una planta de la cabeza. Tres flores de lavanda de esta. Tres flores de esta lavanda. Una plaza de agua caliente. Y chavo de la cabeza. Un té. Té de la hoja de la cabeza. ¿Por qué? Porque la esencia de lavanda es mío relajante cervical. Mío relajante cervical. Reduce la tensión nerviosa de la cervical. Cuando los hígado de la cabeza tienen una influencia de contractura al nivel cervical. Bueno, ahí estamos. Y poméa es una planta venenosa. Esta la van a ver en los maldíos. La campanita. Una planta que hay que sacarla. Hátenla. Elimínenla. Sí. Sáquenla. No lo van a exterminar. Sáquenla. La gemilla de esta planta es el puro. Y Andrés, creo que estamos prohibidos de decir algo. Porque no sé cosa que les diga. Y ustedes se abrimen. ¿Cómo lo digan? Vamos arriba. Pero resulta que ahora. ¿Cómo hacer el CD? Se dan semillas. Están en YouTube. Un montón de videos. Olvidándose. Así que. Les digo para que las saquen. Bien. Ten cuidado con el teléfono descompuesto. No se acusa que van a quedar. Estas son 15 gramos. Porque me ha pasado. Pero no puede ser. Yo dije que la saque. Y alguien no sabe lo que es. Esta es otra. Es altísimo. La semilla. ¿Está? Bueno. Que hacen el famoso aceite de las dos. Pero. La semilla. Puede ser mortal. Hechas pequeñas dosis. Hechas con esta semilla. Son mortales. Por contacto. Es mortal. Sí. De hecho. La famosa. El famoso veneno. Del resino del cártaro. Es usado para matar. Por ejemplo. Gente a distancia. Poniendo. Esta sustancia en las cartas. Puede ser la que entra en la cártaro. Chao. A ese nivel. Tocar. No, no, no. Es un producto que se hace en base a la semilla. Es una destilación. Es una destilación. Que se hace en base a la semilla y se transforma en un veneno. ¿Está? Es la famosa risina. La famosa risina. ¿Para qué? ¿A la grada de la cestaña? Bueno. El aceite de castor. Que le dicen. Este aceite es para las articulaciones. Pero se hace en una forma. Pero no ha nada que ver con lo que se hace en el veneno. Pero por eso digo que. Que la liquiden. La eliminen. Entiendo que por ahí no se van a eliminar. Porque si es una placa. Pero bueno. Pero por lo menos alrededor de ustedes. No hay veneno. Hay muchas que son. No saben que tengan cuidado. Bueno. Para ir terminando entonces. Y ya culminando. Les había dicho hoy. Que yo les voy a contar los videos. De esta conferencia. Pero cuando les mando el mensaje de WhatsApp. Porque tengo los teléfonos que se anotaron. Si ustedes lo tienen agendado. En el WhatsApp. El mensaje llega spam. Y no les llega. Entonces por eso que está bueno. Que si quieren recibir los videos. Me agendan. En el teléfono. Con este número. ¿Está? Si quieren aprovechar la ventaja. De el curso de fitomedicina. O me mandan un WhatsApp. O hablan con alguno. De los otros tres. Para anotarse. O para decirles el número. Para que después les subamos. Nosotros les expliquemos. Muchas gracias. 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 Gracias.